Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los wise maníacos aquí presentes. Y por las molestias, han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com barra The Wise Man Show. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. ¡Muchas gracias! Según la Organización Mundial de la Salud, para que una enfermedad se declare un brote, dicha enfermedad debe aparecer en un momento y un lugar concreto en base a cuántas personas padecen sus síntomas y su cercanía geográfica. Para que ésta crezca como una epidemia, la enfermedad debe propagarse activamente y de forma descontrolada a lo largo del tiempo, de modo que aumenta su alcance geográfico. Y para que dicha enfermedad se convierta en una pandemia, se deben cumplir dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Por supuesto, esto es algo fácil de discernir, debido a que en una enfermedad al uso, los síntomas pueden ser visibles. Enfermedades como la gripe, la viruela o más recientemente la COVID, son dolencias claramente visibles. Pero, ¿qué pasa cuando la dolencia es invisible y sus síntomas están ampliamente normalizados, pero no por ello es menos mortal? En muchas ocasiones, tal vez demasiadas, unos cuantos nos hemos sentido nos sentimos constantemente en la misma situación. Sentirnos solos, aun si estamos rodeados de gente. Y no me refiero a salir a una calle hasta arriba de auténticos desconocidos, sino a una introspección más profunda que constantemente nos hace sentir que estamos aislados, aun si nos rodean conocidos, familiares o gente a la que podemos identificar como amigos. La capacidad de tener relaciones, pero, al mismo tiempo, sentir uno que está solo, debido a que éstas no son tan profundas como deseáramos, de modo que vemos que son mucho más superficiales de lo que nos gustaría. Debido a que los seres humanos somos animales sociales, sentimos innatamente la necesidad de formar grupos o de ser parte de éstos. Y es esa constante sensación, y repito, constante y no puntual, de soledad, de aislamiento, lo que irónicamente nos hace sentirnos más solos que la una. Pues, por irónico que pueda parecer decir esto, no estáis solos, sino que se trata de algo ampliamente expandido e ignorado por demasiados años, hasta que, por fin, se le ha empezado a dar el reconocimiento que merecía. Si bien ya existen artículos desde al menos 2013, por no hablar de estudios realizados a mediados del siglo XX, que advertían de cómo la soledad llegaría a convertirse en una epidemia y su peligrosidad, el asunto fue ignorado hasta que, en 2017, el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, publicó un artículo alertando sobre lo que denominaba la epidemia de la soledad masculina, un tema que se convirtió en el centro de su trabajo durante los siguientes años, hasta publicar en 2023 un informe completo sobre cómo la soledad y el aislamiento social se han convertido en una epidemia capaz de destrozar psicológica y hasta físicamente a los individuos. En palabras suyas, la carencia de conexiones sociales puede aumentar el riesgo de muerte prematura tanto como fumar 15 cigarrillos al día, a lo que añade que dicho aislamiento social también puede asociarse a un mayor riesgo de sufrir otras enfermedades, como cardiopatías en un 29% o ictus en un 32%, a lo que se añaden los aún mayores riesgos de acabar padeciendo ansiedad, depresión y demencia. Unas afirmaciones que, podemos ver, son muy serias. Pero claro, aquí es cuando nos ponemos arbitrariamente escépticos y cuestionamos cómo sentirnos solitos nos puede causar tanto mal. Pues, para explicarlo, debemos dar primero unos cuantos pasos atrás, a los conceptos más básicos. Si tiramos de la Real Academia Española, podemos definir la soledad como la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Esta acepción es muy general, pero vamos a darle el visto bueno. Ahora bien, si esto es la soledad, ¿qué niveles podemos distinguir de ella? ¿Vale lo mismo o nos afecta igual si la carencia de compañía es voluntaria o no? Está claro que no, si, evidentemente, todos podemos distinguir una gradación. El famoso, que decimos muchos, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. De la misma forma, que no es lo mismo que una persona sea solitaria, porque por una serie de circunstancias le haya tocado estarlo, que el que otra sea solitaria porque decida apartarse de los demás. Y, por esa misma regla de tres, no es lo mismo la soledad deseada que la llamada soledad no deseada. Si vamos por partes, todos podemos elegir estar solos. Si una persona requiere de concentración para cualquier cosa, o si requiere relajarse por su cuenta, como, por ejemplo, paseando por el campo, es evidente que se alejará de otros para evitar distracciones o ruidos. Y, de la misma manera, dicha soledad deseada no es igual a la anteriormente mencionada soledad no deseada, que es el término por el cual se conoce la soledad que sufren las personas mayores o con discapacidades físicas o mentales, como parte de la marginación social que resulta de los estigmas asociados a la avanzada edad o a la discapacidad. Por tanto, no estamos hablando de esos momentos oportunos en los que buscamos estar solos, ni esa frustración transitoria en la que te gustaría hacer algo el fin de semana, pero resulta que todas tus amistades tienen planes y andas fastidiado hasta que se te pasa, sino de todo un continuum que sucede cuando constantemente buscamos la compañía de otros y, o jamás la encontramos, o, aun si la encontramos, somos incapaces de sentir que nos llena. Es decir, la auténtica falta o carencia de conexiones sociales significativas prolongada en el tiempo. Pero si esta es nuestra descripción de soledad, también sería pertinente conocerla de la compañía. ¿Cuál es el secreto de las compañías que las hace tan irresistibles hasta el punto en que su carencia puede afectarnos ya no psicológica o emocionalmente, sino físicamente también? Para explicarlo, Murci desgajó las conexiones sociales en tres componentes vitales. La estructura, la función y la calidad. La estructura es básicamente su origen y el nivel de intimidad que ofrecen. Pueden ser colegas, pueden ser amigos, pueden ser familiares o una pareja. La función es la forma en que dichas relaciones ayudan a nuestras necesidades, como apoyo emocional, el consejo, la ayuda en una crisis, la confidencialidad. Y, por último, tenemos la calidad, es decir, los aspectos tanto positivos como negativos, el grado de satisfacción que obtenemos para bien o para mal, la positividad o la toxicidad de la relación dependiendo de cómo nos haga sentir esta, la inclusión o exclusión que deriva de obtener la compañía de dicha relación y un largo etcétera. Además, las relaciones sociales se caracterizan por tres particularidades. Que sea un continuum en el que, dentro de lo acompañados que estemos, un bajo nivel de conexiones sociales supone peores resultados emocionales y vitales que un nivel alto de éstas. Una dinámica social originada en nuestras vidas que nos hace cambiar y nos altera mediante circunstancias como el trabajo, enfermedades, cambios de vivienda y demás, de modo que conforme las personas cambian, también lo deberán hacer las relaciones como una prueba de fortaleza sobre cuánto pueden durar en el tiempo conforme las personas cambian para bien o para mal. Y, en tercer lugar, que la ausencia de un déficit relacional no necesariamente implica una buena relación en el sentido de que lo importante no es de cuántas personas se rodee uno, sino de la calidad de las relaciones. Como el ejemplo de que alguien puede estar siempre rodeado de compañeros de trabajo por las exigencias de su empleo y por ende apenas puede ver a su familia, pero, como es evidente, la estructura, la función y la calidad de los compañeros de trabajo por definición será inferior a las de la familia al ser una relación más cercana e íntima. Por tanto, vemos que las conexiones sociales son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista, y más aún debido a que éstas se deben tomar como entidades en constante cambio, conforme las personas estamos subyugadas a las transformaciones de nuestros entornos más nuestras circunstancias personales. Pero, en lo que todos podemos estar de acuerdo es que, al ser animales sociales, lo que buscamos, lo que necesitamos para que sintamos que algo nos da la vida, son conexiones sociales no amplias, sino que nos llenen, que nos hagan sentir incluidos, que nos permitan ser nosotros mismos, que nos ayuden, que nos aconsejen, en otras palabras, que nos llenen. De hecho, un artículo bastante curioso de la revista Men's Health compara la soledad con un hambre, y cito, la soledad puede compararse con el hambre. Es la falta de sustento emocional, el placer físico de estar en compañía de alguien que se preocupa por ti. A lo que el autor añade, a raíz de sus experiencias fruto de tener que mudarse constantemente a ciudades con grandes masas poblacionales en las que todo el mundo se conocía, pero el aislamiento urbano es su propio tipo de inanición. Paseaba un sábado por la mañana y me maravillaba de lo ocupados y atareados que parecían estar todos. ¿Cómo era posible que todos se conocieran? ¿Por qué no querrían conocerme a mí? Este tipo de soledad puede sonarnos muy similar a la depresión, pero realmente no es lo mismo. Si bien la soledad puede provocar depresión y hay síntomas similares, resulta que la gran mayoría de las personas que la padecen no se encuentran clínicamente deprimidas. Y cuando hablamos aquí de depresión, lo hacemos basándonos en los criterios del DSM-5, el cual no solo ofrece los criterios para diagnosticar un trastorno depresivo mayor, sino que también advierte de circunstancias que podrían hacerse pasar por él sin serlo. Por tanto, esta soledad de la que hablamos no es una depresión clínica, sino que, aunque la pueda provocar, es su propia entidad. Ahora bien, yendo a lo esencial, ¿cómo nos afectan las conexiones sociales o la falta de estas? Si bien las explicaciones son complejas, en su mayoría las podemos resumir en tres apartados, biológico, psicológico y comportamental. Y los tres vienen de un hecho muy evidente. Debido a que somos animales sociales, los seres humanos derivamos nuestro valor y hasta razón de ser en nuestras relaciones. El amor, el cariño, la apreciación, la amistad, en definitiva, la inclusión, nos afecta positivamente debido a que nos permite liberar tensiones, bajar la guardia y sosegarnos ante el estrés. Es una potentísima válvula de escape y, a cambio, no solo se trata de un proceso mutuo y recíproco por el cual nosotros nos volvemos las válvulas de escape de las otras personas, sino que también permite cambios en dinámicas sociales que pueden alterar el propio entorno. En cambio, la carencia continua de estas conexiones nos afecta negativamente de las formas antes mencionadas. Biológicamente, la incapacidad de liberar nuestras tensiones obliga al cuerpo a aumentar la presión sanguínea, librando hormonas estresoras que se propagan por el cuerpo y lo obligan a trabajar de formas extremas. Y está demostrado que ello es capaz de provocar inflamaciones del riego sanguíneo que, si permanecen de forma crónica, pueden derivar en enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o daños neurológicos asociados con el Alzheimer o la depresión. En relación con la parte biológica, la desregulación vascular causada por el constante flujo de estresores provoca en el cerebro diversas enfermedades mentales que nos afectan tanto a nosotros mismos como a nuestra propia autopercepción. La sensación de pertenencia contribuye a la salud debido a que motiva la búsqueda de cada vez mayores metas autorregulatorias, lo que incluye metas relacionadas con la salud. Por tanto, la falta de sentido propio a causa de la soledad, a lo que se suma la falta de apoyos externos emocionales o prácticos a la hora de resolver una crisis, aumenta la posibilidad de que los individuos nos estresemos ante retos potenciales cada vez, retroalimentando los daños biológicos, frenando el desarrollo cerebral y alterando nuestra visión del mundo a víctimas constantes de un entorno hostil que nos vapulea constantemente hasta el punto en que solo podemos rendirnos y abandonarnos a nosotros mismos, incluyendo cualquier meta autorregulatoria relacionada con la salud. Y el resultado puede variar entre una reducción drástica de la esperanza de vida y el suicidio. Y, como ya hemos mencionado, porque veis que estos tres apartados son causas y consecuencias mutuas, la alteración biológica y psicológica lleva a una alteración comportamental. El autobandono provocado por la desesperanza derivada de esta soledad genera comportamientos que nos afectan negativamente en las formas de una dieta más pobre, falta de sueño o un mayor sedentarismo. Y, al final, esto nos retrotrae aún más alteraciones biológicas que seguirán afectando negativamente a nuestro cerebro y ello continuará con esta línea comportamental autodestructiva. ¿Veis por qué el señor Murthy compara esta soledad crónica con fumar 15 cigarrillos al día? Pues al final resulta que no era una exageración. Es un círculo vicioso y, precisamente, lo puesto también se da como un círculo virtuoso. Las conexiones sociales sanas o plenas regulan nuestra biología y nos hacen ganar salud, lo que nos ofrece una visión del mundo más pacífica y distendida. Y ello, a su vez, nos propone nuevas metas para autorregularnos y ya de paso obtener un mejor aspecto o circunstancias que mejoren dichas relaciones. Y todo esto sin contar con otros beneficios o maleficios derivados de las buenas conexiones sociales o la falta de éstas, respectivamente. Hablo de oportunidades de aprendizaje, el nivel derivado de productividad y creatividad que pueden generar cambios económicos, o el impacto en las comunidades conforme más individuos se conozcan, confíen entre sí y se ayuden mutuamente, frente a comunidades divididas en las que reinan la desconfianza, la paranoia y la enemistad. De hecho, históricamente, si queremos apartarnos por un segundo de los informes biológicos y psicológicos, esto se ha llevado demostrando a lo largo de las eras y mediante circunstancias algo distintas. Un ejemplo es un caso comparativo muy curioso en el mundo de la sociología. Hace unos cuantos siglos, el sociólogo, pedagogo y filósofo Emil Durkheim notó en su obra El suicidio como los índices de suicidios en países protestantes eran infinitamente mayores a los de los países católicos. Y el motivo, algo apoyado por posteriores estudios más modernos y actuales, radicaba en que la gran ventaja del catolicismo frente al protestantismo era la existencia del sacramento de la confesión. Debido a que en aquellas épocas el centro de la vida era la religión y el temor a Dios, la confesión ofrecía una muy necesaria válvula de escape para los creyentes, de modo que pudieran confesar valgar a la redundancia todos sus pecados en un entorno altamente discreto e íntimo con el párroco y realizar posteriormente un acto simbólico de penitencia. Mientras que, por su parte, en el protestantismo cualquier pecado era una acumulación insalvable de faltas ante un Dios que está siempre vigilante, lo que llegaba a aumentar la sensación de culpa embotellada a tales extremos que la gente llegaba a suicidarse. Y, por supuesto, tampoco podían contarle nada a nadie porque, encima, correrían con el riesgo de la exclusión social. Otro ejemplo es el que sucede en los países nórdicos, también llamados los países más felices del mundo. Si bien, al parecer, y teniendo en cuenta los informes actuales, es un mito que sean los países con mayores índices de suicidios, sí es verdad que son los países líderes del mundo en el consumo de antidepresivos, de ahí que sean oficialmente, entre comillas, los más felices. Pero sí es cierto que las principales causas del suicidio en las poblaciones nórdicas son precisamente la soledad y el aislamiento tanto físico como percibido, un estigma alrededor de las enfermedades mentales que provoca que muchas personas ni siquiera se dignen a ser diagnosticadas para evitar el posible escarnio, y por problemas derivados del consumo de drogas, principalmente el alcohol y los propios antidepresivos. Que, encima, es más jocoso si tenemos en cuenta que uno de los posibles efectos secundarios de los antidepresivos es, irónicamente, la ideación suicida. E incluso fuera de escenarios tan mórbidos, también tenemos un pequeño estudio lamar de curioso sobre cómo nuestra condición de animales sociales afecta nuestra percepción del mundo. En este caso, se realizó un experimento en el que se pidió un número de personas que se colocaran al pie de una colina de 26 grados de inclinación y calcularan a ojo cuál podría ser esta. Y el resultado fue que las personas que estaban siendo encuestadas junto a sus amigos subestimaron bastante la inclinación, mientras que aquellos que estaban solos respondieron con que la colina era mucho más empinada de lo que en realidad era. Por tanto, como veis, estos tres ejemplos nos pueden servir para poner en contexto cómo la soledad y la compañía son capaces de afectar a nuestras vidas y algunas hasta de formas que bien pueden pasar desapercibidas. Y es justo ahora cuando, por fin, se está tratando este tema con la seriedad que merece. Pese a que la soledad se haya estudiado en países anglosajones principalmente, sí es cierto que es algo que llega a ser común en todo el mundo, aunque sus circunstancias y orígenes varíen. Allá van unas cuantas cifras. Según un informe del grupo Signa, el 58% de la población adulta en Estados Unidos considera sentirse crónicamente sola, a lo que se añade que los adultos con algún problema de salud mental tienen más del doble de probabilidades de experimentar la soledad que otras personas más sanas. Asimismo, las personas que pertenecen a minorías étnicas son más proclives a sentirse solas o rechazadas socialmente, al mismo tiempo de que esta soledad puede darse más veces en áreas más empobrecidas. Y quedaos con este dato porque más tarde hablaremos sobre la relación entre la pobreza y la soledad. También se menciona que los jóvenes adultos son más proclives que las personas mayores, a la par de que existe una igualdad de género entre hombres y mujeres de padecerla. Por su parte, una encuesta realizada por el gobierno británico dio como resultado que uno de cada cinco hombres, el 18% de la población, no tenía un solo amigo cercano, mientras que uno de cada tres, el 32% de la población, declararon que no tenían un mejor amigo. Por su parte, las mujeres que tomaron la encuesta dieron un 12% y un 24% respectivamente, lo que resulta en que esta soledad se da más en hombres que en mujeres. No obstante, estos estudios también sugieren que esta soledad está mucho más propagada de lo que abiertamente puede discutirse, debido a una negativa social masculina de admitir la propia soledad. De entre los motivos, y haced por recordar este punto porque lo trataremos en un momento, se encuentran la negativa de hablar públicamente de sentimientos, el estigma social derivado de la masculinidad tóxica, las cada vez más reducidas oportunidades para crear vínculos, circunstancias como la jubilación o el vivir solo, o las normas sociales no escritas derivadas del matrimonio sobre abandonar amistades para pasar tiempo exclusivamente con la pareja. Curiosamente, en España llevamos un buen tiempo tratando el tema de la soledad, pero históricamente, más desde el punto de vista de la llamada soledad no deseada, que, como dijimos al principio del vídeo, es el término por el cual se conoce a la soledad que sufren las personas mayores o con discapacidades físicas o mentales, como parte de la marginación social que resulta de los estigmas asociados a la avanzada edad o a la discapacidad. Sin embargo, debido a esta creciente preocupación, dichos términos se han acabado adaptando y expandiendo para distinguir entre soledad no deseada y el aislamiento social. A saber, el aislamiento social se refiere a la falta sustancial de contactos sociales que puede medirse de manera objetiva, mientras que la soledad no deseada actualmente se toma como un sentimiento subjetivo de no tener la cantidad o calidad deseada de relaciones sociales. En todo caso, un estudio realizado en 2023 por el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada titulado El coste de la soledad en España arroja las siguientes cifras. Aproximadamente más del 13% de la población española adulta pasado los 30 años sufre de esta soledad crónica y además afecta ligeramente más a mujeres que a hombres. Por su parte, más del 25% de la población joven española de entre 16 y 29 años sí padece esta soledad crónica. Más de un cuarto de la población joven del país ojo cuidado de la cual aparte de que sigue dándose más en mujeres que en hombres es mucho mayor en jóvenes con discapacidad LGTBI plus o de origen extranjero. Así como que de estos jóvenes más del 58% ha sufrido alguna vez acoso escolar o laboral. Y, por su parte, un estudio realizado entre 2022 y 2023 por la consultora Gallup en colaboración con Meta que encuestó a mil individuos por país reveló que de toda Latinoamérica Bolivia es el país con la mayor proporción de personas que sienten esta soledad crónica con un 31% de la población. Le siguen muy de cerca tanto Chile con un 30% como Argentina con un 28%. El estudio aclara que los datos contribuyen a explicar cómo se sienten las personas pero es necesario seguir investigando para averiguar el porqué aunque una explicación posible según el estudio publicado por el periódico El País está relacionada con la falta de un círculo familiar o de amistad o con la ausencia de recursos económicos. Y ya para enlazar es destacable que, a nivel mundial, no es casualidad que del rango de edad de las personas que más solas se sienten sean jóvenes de entre 19 y 29 años. Un 27% total de los encuestados con una población de 1.000 encuestados por país de un total de 142 países, a lo que le siguen siendo el 25% de jóvenes de entre 15 y 18 años y adultos en la mediana edad en la misma situación. Ahora bien, si la soledad crónica se ha extendido de esta forma por el mundo y ha sido invisible a lo largo de tantísimo tiempo, ¿cómo es que ahora nos estamos dando cuenta de ello? Curiosamente, el artículo antes citado de 2013 trata, a su vez, de los estudios y los análisis ya realizados por la psiquiatra y psicoanalista Frida Fromm-Reichmann en los años 50 y 60 del siglo pasado sobre cómo, si bien instintivamente siempre hemos tenido la noción de que la soledad mata, es ahora, gracias a la psicobiología, cuando podemos determinar los procesos y cambios que provoca. Y fue la primera en comparar los riesgos para la salud del aislamiento social a los de fumar y con consecuencias muy similares a los del estudio de Murthy. Por desgracia, la forma en la que la soledad siempre se ha tratado ha sido como un problema social, como el producto de una cultura excesivamente conformista frente a una ruptura de las normas sociales. En otras palabras, que los expertos se lavaban las manos. Muchos años y ríos de tinta más tarde, Murthy advertiría en 2017 que la soledad se convertirá en una epidemia e instaba a las administraciones públicas y privadas a una solución, ya fuera con políticas de apertura para evitar la marginación social, como que la política laboral reconvirtiera los espacios de trabajo en lugares donde los empleados también pudieran socializar. Y, finalmente, en los últimos años, principalmente 2022 y 2023, la epidemia de la soledad está considerada como un problema cada vez más visible que urge tratar. Y, bien, ¿qué fue lo que pasó entre medias? No, let me update you on the coronavirus. The U.S. remains the epicenter of the pandemic. It now has close to 3 million confirmed cases. 2020 is now the deadliest year in U.S. history. December was the deadliest month of the pandemic so far in Germany and the number of daily deaths remains high. Estimating that 15 million deaths occurred globally due to the pandemic around triple the current estimates. También los no infectados se enfrentan a aislamiento al regresar a casa para no difundir la enfermedad en sus familias. El legado de otras comunidades autónomas a permanecer en sus domicilios, evitando los contactos sociales y las aglomeraciones de más de 50 personas en cualquier lugar. Frenar el coronavirus es responsabilidad de todos. Si bien la calidad relacional a lo largo de las últimas décadas ha sufrido un inmenso declive, que a eso iremos luego, fue precisamente la pandemia de COVID la que permitió que el problema de la soledad crónica saliera a la luz. La orden mundial de refugiarnos en casa durante la cuarentena fue un momento crítico durante el cual el tema de la conexión pasó al primer plano del consciente colectivo, aumentando la concienciación sobre este tema de salud pública. La imposibilidad de salir de casa hizo que mayormente nos sintiéramos más solos y aislados que nunca. La cancelación o el aplazamiento de celebraciones como cumpleaños, graduaciones, bodas, velatorios o navidades. El traslado de la educación y el propio trabajo a internet con la pérdida subsecuente de relaciones interpersonales. La pérdida de puestos de trabajo y hasta del hogar para muchas personas. La imposibilidad de visitar amigos o familiares en unos momentos tan críticos y tensos. Y hasta la pérdida de tantos seres queridos hicieron mella en todos nosotros por la continua y constante mezcla de sentimientos como la ansiedad, el estrés, el miedo, la tristeza, la pena, la ira o el dolor. Sentimientos que no nos quedaba más remedio que embotellar a falta de conexiones sociales personales y significativas, porque no es lo mismo hablar en disco o en zoom con tu mejor amigo que el veros en persona y mantener el contacto físico necesario o los beneficios de la cercanía física. Aunque la pandemia de COVID-19 fue una experiencia colectiva, afectó de forma diferente a determinadas poblaciones. En su informe de 2023, Murcia expone cómo a las personas con vínculos familiares estrechos y positivos pueden haber tenido una experiencia diferente a las que no los tenían. Una encuesta en Estados Unidos mostró que en abril de 2021 una de cada cuatro personas dijo sentirse menos cerca de sus familiares en comparación con el comienzo de la pandemia. Sin embargo, al mismo tiempo, aproximadamente una de cada cinco dijo sentirse más cerca de sus familiares, lo que quizás indique que la pandemia exacerbó las dinámicas familiares existentes de conexión o desconexión. Asimismo, la pandemia vio también un surgimiento del voluntariado. Según Murcia, desde septiembre de 2020 a septiembre de 2021, más de 120 millones de estadounidenses se volcaron en ayudar informalmente como apoyo al personal sanitario, lo que generó nuevos espacios de conexión entre ellos mismos y otras personas durante la crisis. Por tanto, independientemente de lo disruptiva que fue la pandemia de COVID-19, esta también nos permitió darnos cuenta en la importancia de las conexiones sociales tanto a niveles micro como en niveles macro. Y más aún en esta era en la que, si bien aún no estamos fuera de peligro de COVID, nos estamos esforzando en reconstruir nuestras conexiones sociales y nuestras comunidades. Y el primer resultado es darnos cuenta de esta prevalencia de la soledad crónica hasta el punto en que se está tomando actualmente como una epidemia. Su nombre, la epidemia de la soledad masculina. Ahora bien, debemos hacer un pequeño inciso con respecto a la nomenclatura. Si bien puede sonar chirriante un nombre que asume que solo uno de los sexos lo padece, sí existe una explicación bastante lógica. Como estamos viendo a lo largo de este vídeo, esta soledad crónica no es una cosa de géneros. Sin embargo, como también hemos descubierto, existen varios tipos muy específicos de soledad. Y precisamente, mucho antes de la soledad masculina, lleva existiendo el concepto de la llamada depresión de la ama de casa. Para que estemos en la misma página, la depresión de la ama de casa es un tipo de soledad que la padecen las personas que se quedan atendiendo el hogar mientras su pareja trabaja fuera. Y se originan sensaciones de dependencia hacia la otra persona que está ganándose el pan. Dudas en la autoestima de quien la padece al estar atendiendo las labores domésticas en un mundo en el que el valor personal está completamente enlazado a la productividad en un puesto de trabajo y del estrés que supone cuidar de la casa y la familia constantemente día tras día. Pues si trabajas en casa, entonces eres psicóloga, economista, pediatra, costurera, profesora, en fin, eres de todo, haces todos los trabajos a la vez. Pero a veces sientes que no estás valorada y tienes razón. Sientes que estás apática, que a veces tienes mucho sueño o por lo contrario no duermes nada, no tienes ganas de arreglarte ni de salir, te encierras en casa y estás triste porque sientes que no vales para nada. A eso le llamamos nosotros el síndrome de drama de casa. Y peor aún, este tipo de soledad conlleva un estigma de que quien se queda en casa mientras la pareja trabaja está mantenida o que vive la vida en modo fácil, cuando en la realidad lo que se afronta es un genuino hastío vital por las causas antes mencionadas. Y para quien necesite cifras, según un estudio de Gallup de 2012 que incluyó a más de 60.000 mujeres estadounidenses, las madres que se quedaron en casa alegaron sentir más tristeza, estrés, ira, preocupación y depresión que las madres empleadas. Ahora bien, al igual que pasa con la soledad masculina, la depresión de la ama de casa no es un asunto de género, perfectamente le puede suceder a los hombres, pero si es verdad que se trataría de una minoría si tenemos en cuenta que, tradicionalmente, han sido las mujeres las que siempre se han quedado cuidando del hogar mientras el marido trabajaba. Y justamente, cuando hablamos de alguien que se queda en casa mientras su pareja trabaja, por defecto dicha imagen mental que producimos es la de una mujer. Y si no nos vale este ejemplo, recordemos también que esto sucede en decenas de otras enfermedades. El cáncer de mama es algo que también les puede suceder a los hombres, pero, por lo general, es más probable que las mujeres lo padezcan y, por ende, los esfuerzos van más dirigidos hacia ese punto. O por esta misma regla de tres, la anorexia y la bulimia tampoco son cosa de mujeres, pues los hombres también pueden padecerla. Y si bien es cierto que las causas de la anorexia y la bulimia por lo general son distintas en hombres y en mujeres, cuando hablamos de este tema siempre nos imaginamos antes a una mujer pasando por ello. Por tanto, darle a esta soledad crónica el nombre de soledad masculina cuenta con el doble efecto de bautizar algo recientemente descubierto sin que se solape con algo ya existente, pues el nombre de soledad crónica es un término que estoy usando yo mismo para realizar una distinción de género neutro para este vídeo, como que aún nos queda hablar sobre las causas y los motivos de esta soledad. Sí, hemos visto que es una cosa que existe junto a sus efectos en la salud, atestiguado que hay cifras de ello, descubierto que es algo cada vez más común y asumido que gracias a la pandemia de COVID logró visibilizarse, pero aún nos queda conocer las principales causas y cuando las vayamos viendo, veréis que gran parte de ellas coincide con varios apartados de la masculinidad y la concepción del hombre en el subconsciente colectivo. Aunque, recalco, de nuevo por si no había quedado claro, que la nomenclatura no deja de ser un nombre. Esto es algo que perfectamente se puede sentir independientemente del sexo biológico y el género. Entremos en materia, pues. ¿Cuáles son las principales causas de esta soledad crónica o soledad masculina? Porque la soledad es un problema que ha existido detrás de las sombras por mucho tiempo. Y me vine a entender esto cuando empecé mi 10 años de sujeción general y viajé el país y hablé con gente que me dijeron que eran solos, pero no usaban esa palabra. Ellos dirían cosas como que me siento que tengo que llevar todos estos desigualditos en mi vida por mi mismo. O que me siento que si desapareguro mañana, nadie me cuidaría. O que me siento invisible. No me siento nada. Durante la investigación de Murphy se estudiaron los patrones y hábitos de la gente en días aleatorios a lo largo de 17 años, desde 2003 a 2020, y los resultados son los siguientes. Un aumento en el tiempo que pasamos aislado socialmente, a la par de un descenso significativo en nuestras relaciones con los demás, junto con el tiempo que pasamos con otros. Por lo general, cada vez que se habla de ello en los medios de comunicación, la respuesta más confiable y segura para los intereses tras las cadenas es resumirlo todo en teléfono malo. Y ya sabéis la teoría, que las telecomunicaciones con sus telefonitos, sus internetes, sus facebookes y sus twitteres y sus broncas y sus ripios nos han unido a todos pero a la vez nos han separado. Contratamos para que bailen alrededor de ello un montón de señoros con corbatas y pajaritas hasta la hora del cierre y aquí paz y después gloria. Y no me malentendáis, el proceso globalizador de la tecnología tiene su parte de culpa, y tiene su parte dedicada en este vídeo también. Pero si es verdad que en los medios de comunicación se trata como un chivo expiatorio que oculta a las demás y más acuciantes causas. En primer lugar, si algo ha aumentado durante los últimos años y ha golpeado a las clases obreras de todo el mundo, eso ha sido la pobreza, la crisis económica de 2008, las recesiones y los caos bursátiles recientes y la llamada crisis del coste de la vida nos han obligado a los trabajadores a encerrarnos en nuestros puestos aumentando nuestras cargas de trabajo por miedo al despido y a la cuesta bajo fatídica en nuestras vidas que ello supondría. Te vas un viernes a dormir y estás pensando el lunes tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Salimos a las 2, digo, bueno, me llevo el portátil y trabajo hasta las 4 en casa, pero luego se alarga la jornada muchísimo más. En otras palabras, que lo que sí ha habido ha sido una genuina exacerbación de las políticas y prácticas de un sistema tardo capitalista neoliberal en el que los trabajadores somos menos seres humanos y más herramientas de usar y tirar y que trabajamos a destajo sacrificando nuestras horas de descanso, ratos libres personales y hasta tiempo con nuestros familiares, amigos y comunidades por miedo a que el más mínimo declive en la productividad nos cueste el trabajo y con ello la vida. Ello ha supuesto un creciente sentimiento de alienación en la gente, siendo la alienación el proceso por el cual las personas se vuelven extrañas al mundo en el que viven. La vida en el sistema capitalista se ha convertido en esta deprimente espiral en la que debemos acumular la suficiente energía para trabajar y después acabamos tan drenados el trabajo que ya no nos quedan energías para socializar o perseguir nuestras aficiones. De modo que el poco tiempo que nos queda cuando llegamos a casa lo debemos dedicar a acumular la suficiente energía para trabajar al día siguiente y vuelta a empezar. No es un error del sistema, sino que así es como funciona. Por tanto, cuando en los medios se trata la soledad, como esta se ve desde el prisma procapitalista, los culpables son los aparatitos a los que estamos enganchados todo el día. Y como es un problema individual, lo que se buscan son soluciones individuales. Tampoco malentendamos esto, si bien las prácticas individuales siguen siendo necesarias, son algo que debe salir de nosotros y no como unos deberes extralaborales. Y pese a que en el informe se apela a que las mismas corporaciones que nos alienan social, psicológica y económicamente y los filántropos que tiran de billetera para ganar ricos beneficios fiscales se apiaden de nosotros y decidan hacer un lugar mejor, el informe también aboga por una gran cantidad de regulaciones económicas, sociales y tecnológicas. Pero no todo se va a conseguir regulando apartados específicos de la sociedad cuando la verdadera raíz del problema sigue siendo el mismo sistema de explotación laboral capitalista junto a la alienación tanto individual como social que directamente provoca. Mismamente, es esta misma alienación social capitalista la que generó una avalancha de desapariciones de lugares, formas de trato y tradiciones sociales que nos han empujado aún más a la dependencia hacia las telecomunicaciones y el trato impersonal mientras optimizamos nuestras recuperaciones de energía para volver a trabajar al día siguiente. Por ejemplo, el aumento de las cargas laborales y la disminución del tiempo de la gente provocó la consecuente desaparición de los terceros lugares. ¿Qué son los terceros lugares? Dejemos que el sociólogo Ray Oldenburg los defina. Se conoce como primer lugar al hogar y aquellos con los que uno vive. El segundo lugar es el lugar de trabajo donde la gente puede pasar la mayor parte de su tiempo. Los terceros lugares son, por tanto, anclas de la vida comunitaria que facilitan y fomentan una interacción más amplia y creativa. En otras palabras, tu tercer lugar es donde te relajas en público, te encuentras con caras conocidas y haces nuevas amistades. Y no solo eso, sino que Oldenburg también argumenta que los terceros lugares son importantes para la sociedad civil, la democracia, el compromiso cívico y el establecimiento de sentimientos de pertenencia. Por tanto, un tercer lugar es perfectamente un lugar abierto, inclusivo y social en el que podemos relajarnos con otras personas. Y puede ser cualquier cosa, un bar donde a uno todos lo conozcan, un parque donde jueguen los niños o los perros mientras que padres o dueños charlan distendidamente, una peluquería donde la gente no vaya simplemente a que le corten el pelo y le peinen, sino que se queda precisamente para hablar con caras conocidas, una sala de recreativas en donde la chavalada se reúne ya no solo para jugar, sino también para quedar y socializar, una biblioteca donde la gente pueda leer junta, un centro comunitario, polideportivo o gimnasio donde la gente realice actividades en común. La lista es potencialmente infinita, lo importante es que se trata de un hogar fuera del hogar. Y si bien físicamente esos lugares por lo general permanecen, en la actualidad sucede que precisamente esta misma alienación a causa de la falta de tiempo, junto a las limitaciones económicas impuestas por el sistema capitalista, han provocado que sus utilidades como terceros lugares disminuyan hasta convertirse en meros centros transaccionales, lugares de recreo limitado o directamente reliquias del pasado. Y al final, los terceros lugares fueron sustituidos por foros online, redes sociales o videojuegos multijugador, espacios no físicos en donde nos relacionamos de una forma infinitamente más superficial y limitada, sin movernos de casa debido a que es nuestra forma de optimizar nuestra recuperación tras la jornada laboral. Por tanto, ya vemos que esto no es meramente que la gente está demasiado enganchada al telefonito, sino que, aun si las adicciones tecnológicas sí existen, no todo se las puede achacar a ellas. Y de hecho, ya que menciona las adicciones, tal es el nivel de alienación social que podemos padecer por nuestra soledad impuesta por el capitalismo, que por este mismo motivo hay gente tan enganchada a sus fantasías. La adicción a las fantasías de poder, la adicción al escapismo e incluso el abuso del consumo de pornografía, han aumentado nuestra soledad al haberlos convertido en nuestra principal válvula de escape como un mecanismo de afrontamiento o coping que nos evite tener que lidiar con el mundo real. Y cuanto más escondemos la cabeza en el suelo, menor se vuelve nuestra capacidad de socialización y adaptación a las circunstancias y los retos del mundo real debido al desajuste, por lo que nos evadimos más y socializamos menos, lo que nos hace sentirnos aún más solos y miserables y ello nos lleva a esconder la cabeza en el suelo aún más y vuelta a empezar. Es, como veis, otro círculo vicioso, y, por supuesto, dicha soledad crónica fruto de la alienación social que nos llevó a la adicción al escapismo o las telecomunicaciones, sigue los procesos biológicos, psicológicos y comportamentales tan dañinos para la salud que vimos al principio del vídeo. Y por el lado corporativo que no falten las cabronadas. Recordemos que redes sociales y webs como Twitter, Facebook o YouTube están diseñadas para que los algoritmos destaquen contenidos que nos cabren, nos indignen y nos enfurezcan con el fin de aumentar el engagement. Y puntos extra para el caso de Facebook porque ya vimos anteriormente tanto su diseño inicial para que comparáramos nuestras vidas con las de gente que llevábamos años sin ver con el fin de generar envidias y competiciones de egos que lleven a un mayor uso de la propia página, como sus algoritmos capaces de detectar casos de depresión en adolescentes para bombardearlos con anuncios y lanzarlos al consumismo cuando tengan las defensas psicológicas más bajas. De nuevo, telefonito malo, pero a lo mejor hay algo mucho más siniestro y sistémico detrás del telefonito malo. La alienación social del mundo capitalista, exacerbada y visibilizada por la pandemia de COVID de 2020, es una de las causas principales de esta soledad crónica, pero aún nos queda porque la llamamos masculina y su relación con la propia masculinidad. Pues bien, la otra gran causa de esta epidemia de soledad es todo lo que se suma con la masculinidad tóxica. Antes de empezar, vamos a definir qué es la masculinidad tóxica. Y no, no es ser malo por tener pito, como muchos señoros muy dados al reduccionismo, al victimismo y sí, a la masculinidad tóxica, les gusta decir. La masculinidad tóxica no consiste en comportarse como un hombre, sino que se refiere a toda presión extrema que exacerba rasgos de pensamiento y comportamientos para que actúen de una manera que en realidad es perjudicial. La Asociación Americana Contra la Depresión y la Ansiedad discierne tres componentes principales en la masculinidad tóxica. Y cito, Dureza, la noción de que los hombres deben ser físicamente fuertes, emocionalmente insensibles y agresivos en su comportamiento. Antifeminidad, la idea de que los hombres deben rechazar todo lo que se considera femenino, como mostrar emociones o aceptar ayuda. Y poder, los hombres deben esforzarse por obtener poder y estatus social y económico para ganarse el respeto de los demás. Estos rasgos, por tanto, glorifican hábitos de vida nocivos bajo la noción de que el bienestar es cosa de mujeres y de que los hombres deben tratar su cuerpo como si fuera una máquina escatimando horas de sueño, haciendo ejercicio aunque estén lesionados y llevándose la extenuación física en absolutamente todo lo que hagan. Lo que asimismo lleva a un estigma contra la salud mental o la búsqueda de ayuda profesional porque se considera un signo de debilidad. Estigma cuyo resultado es la aparición de enfermedades y dolencias como, precisamente, la depresión, la ansiedad, la drogadicción o la soledad crónica. ¿Eso quiere decir que todos los hombres que sufren de soledad masculina son tóxicos que te cagas? ¡Ni de coña! Sin acusar a nadie de nada, lo que sí estoy diciendo es que en nuestra sociedad desde siempre han existido y aún siguen existiendo comportamientos, presiones y formas de pensar que de una forma u otra han generado una serie de expectaciones y tabúes con respecto a los hombres y la masculinidad que han provocado que en ellos esta soledad crónica sea más acuciante. Recordemos mismamente el estudio realizado por el gobierno británico que sugería que las cifras de soledad masculina podrían ser aún mayores debido a negativas sociales masculinas de admitir la propia soledad, la negativa de hablar públicamente de sentimientos y otros estigmas derivados de la masculinidad tóxica junto a las cada vez más reducidas oportunidades para crear vínculos. ¿Veis cómo se van hilando las cositas? De hecho, un artículo de Business Insider se basa en estudios similares que señalan que desde 1990 hasta 2021 de la población estadounidense encuestada, la cantidad de hombres que dice no tener un solo amigo cercano pasó del 3% al 15%. Dentro del mismo artículo también se muestra cómo, según otra encuesta en 2022 del Pew Research Center, el 60% de la población masculina joven encuestada se encuentra soltera, doblando la cantidad de mujeres solteras. Y peor aún, también aportó datos del American Journal of Men's Health que demuestran cómo, de forma general, los hombres son mucho más reacios que las mujeres a acudir a terapia para trabajar en sus problemas. Y ante esta tesitura, el artículo habla sobre una alternativa que intenta parchear cómo puede esta situación de soledad masculina a través de grupos de apoyo para hombres que, si bien no son sustitutivo de la terapia, al menos parece mitigar las ideas y los estigmas de la masculinidad tóxica de cara a que en un futuro los hombres que ahí asisten puedan buscar ayuda profesional. Entonces, de nuevo, si ya estamos empezando a ver que las soluciones individuales comienzan con el acercamiento y que tenemos un problema de aislamiento social, imaginad cómo no está el panorama si a los hombres nos llevan machacando toda una vida con la mentalidad del si tienes un problema te jodes y bailas, tanto como que en encuestas gubernamentales tenga que haber un asterisco que mencione precisamente los factores contaminantes de los resultados por culpa de la masculinidad tóxica. De hecho, creo que este es un punto en el que debemos incidir, puesto que la soledad masculina y los estigmas y comportamientos de la masculinidad tóxica no son algo innato, sino aprendido. Ya desde la más tierna infancia, desde siempre hemos sido bombardeados por esta clase de mensajes que nos han moldeado de forma distinta a los niños y a las niñas. La forma tradicional de educar a los niños y a las niñas siempre ha sido inculcando valores completamente opuestos. A los niños, desde siempre, se nos ha educado en la violencia y la brutalidad, en lo físico, en el deporte, en lo laboral, mientras que a las niñas desde siempre se las ha educado en lo sentimental, en lo empático, en lo femenino, cuando un niño se portaba mal, el correctivo más usado desde siempre fue el calzarle una hostia. Mientras que si una niña se portaba mal, se le daba una charla sobre cómo ha hecho mal y ha herido los sentimientos de quien fuera, de sus padres, de sus amiguitos, de sus compañeritos, quien sea. Los juguetes de los niños siempre han sido muñecos de acción en la forma de soldados, superhéroes o monstruos que resuelven sus problemas mediante la violencia física. Mientras que los juguetes para niñas desde siempre han sido preparativos para convertirse en madres, esposas y amas de casa. Y voy más allá. Yo mismamente soy de los 90, de la generación que crecimos con películas como las de Austin Powers o American Pie, obras que, pasado el jijijaja, contenían los mensajes sobre la importancia de insertar la polaroid en la chimichanga, que la vida de todo hombre debe girar en torno al sexo, y que si no follas antes de alcanzar X edad, eres un fracasado de la vida. Y a eso subémosle décadas tras décadas tras décadas de películas de machos machunos muscularmente hipertrofiados con lanzamisiles y ametralladoras, cuyos mensajes se resumían en que si un hombre quiere triunfar, debe afrontar cualquier reto mediante la violencia. Y si bien es cierto que desde entonces hasta ahora ha llovido bastante y existen actualmente esfuerzos para estrechar ese abismo de género, dichas nociones aún siguen perdurando. Una entrada de la web para padres IsMyKidTheAsshole se basa en un estudio de la doctora Yudi Chu de la Universidad de Stanford sobre cómo los niños, durante su estancia en el colegio, si bien empiezan abiertos socialmente, conforme pasa el tiempo las dinámicas cambian y estos aprenden a guardar sus sentimientos y a la postre acaban adquiriendo los comportamientos típicos de la masculinidad tóxica para mostrar una apariencia fuerte mientras mantienen relaciones con escasos grupos de otros niños cada vez. A esto le podemos añadir un artículo de la BBC centrado en el trabajo de la profesora Neo Beway de la Universidad de Nueva York y cito cuando hablas con chicos de 11, 12 o 13 años estos tienen una capacidad y un deseo naturales de intimidad y no se trata de una cuestión de bromances no es simplemente querer tener colegas con los que pasar el rato quieren a alguien con quien compartir sus secretos luego vuelves a hablar con ellos entre los 15 y los 16 años y este estereotipo se cuela en las respuestas empiezan a decir cosas como güey cree que los ideales hipermasculinos están despojando a los jóvenes de las amistades íntimas y de la intimidad que las acompaña principalmente porque los mejores amigos se llaman mejores precisamente por la exclusiva intimidad que aporta el círculo más cercano a una persona por lo que si absolutamente todas las amistades de alguien son mejores amigos entonces nadie es un mejor amigo por tanto es revelador también que en la adolescencia se produzca un cambio que aparentemente enmarca la forma en que muchos hombres establecen y mantienen sus relaciones hasta la edad adulta y con todo lo que ya hemos visto en este vídeo si cuando los niños aprenden a escudarse contra los sentimientos construyendo un caparazón con ideas vagas de masculinidad pese a la inherente necesidad de cercanía con los demás y luego en la adolescencia se está perdiendo la capacidad de intimar con las amistades una vez llega a la edad adulta con la alienación social psicológica y económica que hemos discutido lo que nos queda es generación tras generación de adultos incapaces de conectar con nadie y que se sienten crónicamente solos pero al mismo tiempo tienen grabada a fuego en la mente la noción de que no hay ningún problema que la culpa de sentirse solos de uno mismo por ser débil y que por tanto de seguir haciendo lo mismo sin cambiar un ápice de su comportamiento y es precisamente en ocasiones como esta en las que también se generó la subsecuente epidemia de los incels por haber recibido toda una vida de mensajes cargados de masculinidad tóxica centrados en la exaltación de la fuerza bruta y el sexo a toda costa más una vida entera de soledad alimentada únicamente a base de escapismos y fantasías tanto de poder como sexuales uno de los peores resultados ha sido una serie de generaciones de hombres incapaces de interactuar o intimar con otros seres humanos que resienten al mundo por su propia alienación no es que su único mecanismo de afrontamiento haya sido esconder la cabeza en un agujero en la forma de videojuegos memes de internet y adicción a la pornografía que pese al inmediato chute de endorfinas eso les ha hecho sentirse aún más solos y miserables es que la culpa es de las feminuncis por no dejarse comprar la voluntad y ello al final ha sido el caldo de cultivo ideal para que distintos grupúsculos de la extrema derecha alimentaran sus filas parasitando la soledad de toda esta gente lo que ha dado pie a un inevitable crecimiento del fascismo por todo el mundo nuevos movimientos de extrema derecha o afines a esta como los redpill o los MGTOW que utilizan como armas de reclutamiento el humor negro los memes y nostalgias vacuas a eras como la del imperio romano como un alarde de a lo que debe aspirar un hombre y hasta atentados terroristas y tiroteos por parte de jóvenes resentidos contra el mundo porque no follan ni pagando y eso nos guste o no es otra faceta y la más fea de esta soledad masculina los que ya llevéis un tiempo siguiendo mis contenidos os habréis fijado en que esto de lo que estoy hablando no es nada nuevo porque lleva siendo mencionado desde principios de mi canal en vídeos como los de la adicción a los videojuegos las fantasías de poder y el escapismo el elitismo gamer y el ciclo de complejos e inseguridades que existen en torno a los videojuegos ya hablé largo y tendido sobre cómo mucha gente es incapaz de afrontar el mundo real y se refugia en sus fantasías generando un círculo vicioso de mayor autocompasión que es el germen de multitud de comportamientos tóxicos que llevan a una mayor soledad una buena parte del problema que describí con las relaciones parasociales en el vídeo que dedica al respecto parte de una soledad crónica la incapacidad para establecer relaciones con gente de carne y hueso y los problemas de autoestima derivados de ello que nos empujan a idolatrar a un personaje en una pantalla y cómo corporaciones e influencers se nutren de ello para enriquecerse a costa de una audiencia a la que instrumentalizan como mejor les parezca en la última sección del vídeo de Nier Automata ya denuncié cómo el sistema capitalista funciona drenándonos las energías para evitar que alimentemos nuestras pasiones y relaciones con otros de modo que nos veamos obligados a consumir los productos para el más bajo común denominador aceptando seguir pensamientos e ideologías de segunda mano y asesinando cualquier criterio y cultura propios o más recientemente tenemos el vídeo sobre la distopía corporativo fascista en la que se ha convertido internet en donde cubrí cosas como la dependencia y la adicción a las redes sociales y sus mecanismos cómo la toma de contacto con viejos conocidos nos hizo más mal que bien por la oleada de inseguridades y competiciones de egos que generó la desaparición de los terceros lugares y foros online de ideas a favor de unas redes sociales diseñadas para frustrarnos y enravetarnos y hasta la instrumentalización de la depresión de los adolescentes para convertirlos en consumidores y es que al final de eso va el asunto todo forma parte de un todo como vemos no dejan de ser los diversos engranajes de los que está formado un sistema capitalista de explotación y alienación social que aunque no sea cosa de géneros sí puede afectar más a los hombres no de una forma cuantitativa poblacional sino cualitativa por el añadido perjuicio de la masculinidad tóxica que llevamos cargando desde que tenemos uso de razón por tanto aunque ya sea una coletilla a estas alturas ¿qué podemos hacer? bueno la solución ideal está clara el fin de un sistema capitalista de explotación que literalmente nos está matando al habernos convertido a los seres humanos en auténticas herramientas para el beneficio económico de terceros el fin de un sistema diseñado para denegarnos pasar el tiempo con nuestros seres queridos ya sean familiares o amistades o para perseguir nuestras aspiraciones el fin de un sistema que ha destruido por completo nuestros terceros espacios para forzarnos a permanecer en casa aislados por la falta de energía antes mencionada y que no contento con eso se alimenta de nuestras depresiones e inseguridades para convertirnos en consumidores o nos mantiene aún más agotados con todas las formas posibles que hay para que estemos siempre enfadados indignados y disgustados en redes sociales el fin de un sistema que exacerbó ideas caducas y retrógradas sobre la masculinidad para deshumanizar a los propios hombres y mantenerlos tan aislados como infelices mientras se les convence de que la vulnerabilidad es un signo de debilidad de modo que lo único que queda es tragar callar y seguir trabajando como engranajes del sistema que son de hecho la soledad laboral es otro tipo de soledad que existe en 2020 el grupo Cigna realizó una serie de estudios respecto al ambiente laboral y la compaginación entre vida familiar y profesional y los resultados fueron que efectivamente aunque existan relaciones con compañeros de trabajo el ambiente laboral no deja de ser algo deprimente que es más común la existencia de malas relaciones con compañeros y que existe un enorme desequilibrio entre la vida laboral y la vida personal que está haciendo que los trabajadores se sientan miserables y es esa soledad laboral esa alienación del sistema a favor del beneficio económico corporativo la que irónicamente se manifiesta en una menor productividad una mayor probabilidad de que los empleados falten al trabajo a causa de alguna enfermedad o el estrés un empeoramiento de la calidad de la fuerza de trabajo un sentimiento cada vez más común de los trabajadores de dimitir y renunciar a sus puestos o un crecimiento de la sensación de soledad de hecho un síntoma positivo del cambio de paradigma durante la pandemia de COVID fue la posibilidad de que se trabajara desde casa de modo que los empleados pudieran realizar sus tareas en un ambiente más íntimo y personal que les permitiera además contar con más tiempo para sí mismos al no tener que aguantar los madrugones ni las horas muertas de tránsito de casa al trabajo y del trabajo a casa y para sorpresa de nadie es ahora cuando la patronal está ejerciendo presión para que se vuelva a trabajar físicamente en la oficina y recuperar ese ambiente de tiranización y encima vendiéndolo como un favor que nos hacen a los curritos para que no nos sintamos tan solos en casa y todo eso sin olvidar que debido a que siempre habrá menos puestos de trabajo que personas en el mundo aun si nos lleváramos genial con nuestros compañeros nos encontramos jugando permanentemente a un juego de las sillas musicales una competición contra ellos ya sea la hora de ser contratados recibir ascensos o ser despedidos de cuyo resultado dependerá quien podrá seguir comiendo caliente y cuando somos engranajes de un sistema deshumanizador diseñado para alienarnos y que no nos quede más remedio que tragarnos nuestro dolor trabajando aún más entonces todos perdemos todos menos los que nos explotan pero claro no hables muy en alto sobre el fin del sistema capitalista a favor de un sistema en el que la sociedad y el ser humano estén por encima de las necesidades económicas porque entonces la gente se pone muy digna no pronuncies muy abiertamente la S palabra porque al igual que con el vídeo que hice sobre internet y otros estilos similares en donde vemos que la deshumanización y la alienación no son fallos del sistema capitalista sino que es como está diseñado ni señales que el precipicio por el que el capitalismo nos ha tirado nos va a llevar a una distopía corporativa fascista y potencialmente con la suficiente cantidad de tiempo o indolencia de la gente a un sistema de neofeudalismo porque entonces se llenan los comentarios de Peña acusándote de que lo único que quieres hacer tú es instalar gulags porque en pleno siglo XXI aún seguimos tan capitalismo pileados que no distinguimos entre la S palabra y el estalinismo ni parece ser factible en la cabeza de nadie que se pueda plantear la S palabra en el presente siglo respetando las sensibilidades derechos humanos y solidaridades obreras que a tanto nos gustan aun si de eso trata la S palabra y más hoy en día pero claro curiosamente los mismos que se ponen tan dignos con el planteamiento del fin del capitalismo y la S palabra como posible solución a un sistema que se está autodestruyendo ante nuestros ojos son los mismos cuyas alternativas varían entre no hacer nada y que las cosas sigan yendo como van o que el fin de los problemas del capitalismo es aún más capitalismo votando todavía a más Trumps a más Milléis y a más Abascales y luego esperar mano sobre mano que una noche de navidad se les presenten tres fantasmas y les dé por cambiar el sistema mejor pero si no y en esto me voy a apoyar en las fuentes utilizadas para este vídeo lo que también necesitamos aún dentro de este ponzoñoso sistema son muchas más regulaciones tanto corporativas como de salud y educativas debemos luchar y presionar por un mundo en el que la solidaridad obrera el sistema educativo y el mundo de la salud nos devuelvan la humanidad perdida ya sea formando parte de sindicatos que luchen contra los intereses de la patronal porque es lo que más funciona como normalizando nuestra capacidad de ser vulnerables o acentuando la importancia del cuidado de la salud mental junto a la necesidad de que ésta deba estar al alcance de todo el mundo como parte de una sanidad pública accesible y bien financiada así mismo en cuanto a soluciones individuales que están más al alcance de nuestras manos y que todos sin excepción podemos hacer incluso ahora mismo es intentar estrechar nuestros lazos con la gente que nos es cercana así como acercarnos a otras personas que aun si pueden estar fuera de nuestros círculos nos interesaría conocer no seáis tímidos conoced a otras personas total el no ya lo tenéis el tiempo de estar en casa dándole a la consolita o al ordenador viendo gilipolleces en youtube o tweets de sol a sol o cancelando y discutiendo por chorradas en redes sociales asquerosas perfectamente podemos dedicarlo a salir a la calle a realizar actividades que nos llenen más o a participar en programas para que las personas mayores o discapacitadas no se sientan solas participad en los incontables programas de voluntarios que hay repartidos por el mundo para cada tipo de persona necesitada que haya id a un gimnasio o un polideportivo a una biblioteca a un centro comunitario a eventos como exposiciones charlas o un bar donde hay un espectáculo de humor ya sea solos o con amigos y tratad de conocer gente entablad conversación asistid presencialmente a cursos de idiomas de cocina de pintura de literatura y creación literaria de macramé o de lo que os salga de la punta del nardo siempre y cuando sea de forma presencial y aparte de aprender cosas que os interesen en lugar de ser los últimos en entrar y los primeros en salir quedaos para hablar con los compañeros y haced migas con la gente o si no es una buena ocasión esta para conocer a más gente con la que tal vez tengáis menos contacto pero os llevéis bien quien sabe a lo mejor eso lleva a una mejor relación y por supuesto si conocéis a una persona que realmente se sienta crónicamente sola o deprimida intentad hacer que no esté tan sola porque a lo mejor estáis salvando una vida leche creo que este es un buen momento para reconciliarse con una persona que ya no está en nuestras vidas por alguna pelea o disputa tonta ojo importantísimo si la otra persona os maltrataba abusaba de vosotros o os daba algún tipo de mala vida a esa persona que la den por culo porque nadie merece ser abusado independientemente de las nostalgias de presuntos buenos tiempos con la otra persona a lo que me refiero con lo de reconciliarse es que si es verdad que en muchas más veces de las que desearíamos admitir las relaciones se rompen por discusiones o peleas tontas y se acaban diciendo cosas de las que luego uno se arrepiente y al final se pierde alguien que merecía la pena por tanto otra idea es opesar la situación tragarse el orgullo y ver si hay algún tipo de puente que se pueda reconstruir para ver si así nos sentimos menos solo recuperando una relación perdida de nuevo si la persona no es un puto pedazo de mierda id a terapia a los que estéis lidiando con algún problema enorme y necesitéis desahogaros y no creéis que tenéis la suficiente gente cercana y si alguien no puede permitírselo por tal o cual circunstancia mirad si hay grupos de apoyo cercanos y que sean meridianamente buenos que es el caso antes mencionado de los grupos de apoyo masculinos para ayudar a los hombres a mitigar las influencias en la masculinidad tóxica y así pedir ayuda de nuevo ello no es sustitutivo de la terapia ni la ayuda psicológica profesional pero es un paso en la dirección correcta y menos da al quedarse en casa autocompadeciéndonos o a las malas malas si la compañía humana es una imposibilidad por el momento mirad si podéis tener una mascota y no ya de tienda sino que en todo el mundo existen millares de refugios de animales muy necesitados de cariño y que pueden empatizar con lo que es la soledad un animal que os haga compañía que podáis tratarlo bien y cuidarlo para que os quiera cambio y que tal vez podáis sacarlo a pasear con el ejercicio físico que supone y hasta la posibilidad de conocer a otra gente por el camino como dueño de perros que he sido ya os digo yo que cuando dos perros se conocen los dueños de los bichos acaban por cojones y mantados entre sí y si el animal no es paseable al menos ya tenéis algo que hacer que no sea comeros el tarro con los solos y amargados que estáis día sí y día también y en cuanto a lo hablado sobre la epidemia de los incels debido a que se trata de un asunto de genuina soledad crónica unido a un enorme divorcio de la realidad pues no viene mal empezar por uno de los llamados reality checks o chequeos o comprobaciones de realidad recordad que las relaciones interpersonales no son un asunto transaccional pese a que así funcionan los videojuegos no por matarse uno a realizar detalles regalar cosas constantemente o hacerle la pelota diciéndole a la persona que te gusta lo que quiere oír vas a llevártela al catre de nuevo esas cosas no dejan de ser mecánicas de videojuego no existe un código konami por el cual las palabras y las acciones optimizadas desbloquean la ruta romántica con esa persona entre otras porque ya no estáis tratando de la persona como un ser humano sino como un trofeo recordad en segundo lugar que la mierda esa de la friendzone no es más que una invención del cine y la tele cargada de mensajes nocivos sobre que si no te tiras a quien quieres antes de X edad eres un perdedor porque como la otra persona es un ser humano de la misma forma que vosotros tenéis derecho a que os guste alguien de tal o cual forma dicha persona también tiene derecho a veros como un amante como un amigo o simplemente como un colega y ni es un desagradecimiento ni mucho menos una traición que fastidia pues sí pero de lo que va al asunto es de respetar a la otra persona a la que tanto se dice querer recordad también que el fin último de las relaciones humanas no es meter la clavija en el socket sino de sentirnos acompañados de vivir experiencias que nos enriquezcan y cultivar una cultura de la conexión y si la otra persona no os corresponde pues oye quién sabe a lo mejor podéis quedar para otras cosas porque has ganado una amistad tal vez la otra persona te presenta sus círculos y a través de ahí conozcas a otra gente quizá otro posible amorío o en su defecto seguir viviendo en compañía más experiencias que os satisfagan a todos y por último pero no menos importante recordad que las añoranzas en el siglo en el que estáis viendo este vídeo al imperio romano aparte de ser el sueño de un literal líder fascista y eso ya os tendría que hacer sonar unas cuantas alarmas despide una cantidad de energía de picha floja que echa para atrás primero porque el imperio romano no dejaba de ser esta institución corrupta y podrida hasta los cimientos en los que el elitismo inane la esclavitud la persecución por motivos culturales y religiosos y la manipulación a las masas mediante pan y circo eran su forma habitual de funcionar segundo porque tanta expansión de territorios no era una expresión de masculinidad y fuerza varonil como tantos memes de innumerables grupos de llamémosles nostálgicos de los fases os quieren hacer creer sino simplemente una forma de intentar mitigar la inevitable caída de un sistema tan económicamente insostenible por culpa de la corrupción y la decadencia política social y económica que necesitaba anexar constantemente nuevas tierras para esquilmarlas y tercero porque poco cariño podemos tener hacia un imperio gobernado a lo largo de los siglos por una lista tan larga de reyes emperadores usurpadores y otros tantos dictadorzuelos y tiranos tan corruptos que la propia caída del imperio no vino porque todos los bárbaros del mundo mundial se lanzaron en tropelo un día de mala suerte como aseguran nuestros libros de texto de la primaria sino porque la corrupción estatal erosionó tanto el imperio desde dentro que lo dejó más debilitado que si se hubieran dejado las puertas de la capital abiertas de par en par por la noche entonces bueno ¿quién querría que volviéramos a esa turbia época más allá de un italiano tarado que debía compensar con violencia y chulería desmedida su gordura calvicie y corta estatura y bueno cuanto menos hablemos del mantra para fracasados del los malos tiempos hacen hombres fuertes que hacen buenos tiempos pero los buenos tiempos hacen hombres débiles que hacen malos tiempos mejor pero es eso ¿no? que aun si uno no folla ni pagando creo que podemos estar todos de acuerdo en que sigue siendo mucho más fructífero descubrir que existen cosas más importantes en el mundo que a lo mejor nos llena más vivir experiencias gratificantes de amistad o compañía que descargar la nata en el hoyo y que tal vez el problema no es tanto la falta de metesaca como si un genuino problema de alienación social soledad crónica y deshumanización capitalista y no sé llamadme loco pero creo que buscar las alternativas antes enumeradas me parece más rentable y merece más la pena que amargarse constantemente en un círculo vicioso que te cuesta la salud física y mental como hemos visto en este mismo vídeo por cierto y que acabe coronándose contigo liándote a tiros con la gente para luego ser abatido por la poli porque digamos que muerto y encima tildado de capullo tarado por los medios se liga menos que vivo y mentalmente sano o si no que se lo pregunten al Supreme Gentleman de Elliot Rodger que era tan Supreme y tan Gentleman que como no follaba ni a tiros hizo eso mismo en 2014 y que queréis que os diga tremenda bala esquivaron las chicas que lo rechazaron la lástima es que otras tantas personas no pudieron esquivar las literales balas que disparaba al otro grillado como veis existen múltiples formas para mitigar la soledad a la que el sistema capitalista nos precipita y creedme nadie vive en una isla desierta ni mucho menos es una y si alguien a lo mejor no se va a abrir a vosotros a la primera de cambio tal vez pueda empezar a hacerlo si os abrís vosotros primero la soledad crónica es una enfermedad silenciosa que hace mucho más que erosionarnos desde dentro sino que nos atrapa en un círculo vicioso que nos influye a seguir autodestruyéndonos para seguir erosionándonos internamente y a la postre la mejor forma de solventarlo es hacer el esfuerzo y salir de esa situación como buenamente sea posible para convertir esos círculos viciosos en círculos virtuosos de nuevo vamos a sitios realizamos actividades que nos interesen o nos llenen conocemos a gente en el proceso o estrechamos lazos con conocidos familiares o amigos nos sentimos más llenos y felices y ello nos insta a cuidarnos para presentar un mejor aspecto con una mejor disposición física y mental para seguir saliendo conociendo y estrechando lazos y ante los inevitables comentarios de eso que dices es imposible o yo es que vivo a la conchinchina y no conozco a nadie y demás lo único que puedo sugeriros es el siguiente ejercicio de pensamiento en vez de estar con el nubarrón en la cabeza sobre que algo no se puede ¿qué tal si empezáis a pensar en formas de que si se pueda? en invertir esas energías del no puedo en buscar soluciones y alternativas que seguro las hay vivo a tomar por culo.com de cualquier centro de actividades interesantes pues a ver qué autobuses trenes o medios de transporte hay que me acerquen que no me puedo pagar un gimnasio o la entrada de un polideportivo pues a ver qué senderos transitables rutas deportivas o parques de ejercicios hay cerca de mí y donde se reúna la gente y tres cuartas partes de lo mismo con eventos locales programas de inserción y demás potenciales terceros lugares que no tengo tiempo para las amistades en mi ajetreado día a día de rascarme el pandero y si sacrifico mi paja de las 5 para llamar a un amigo o un colega o contactar con alguien a quien llevo años sin ver yo por supuesto no puedo hablar por absolutamente todos y cada cual tiene su vida y sus circunstancias pero hasta que no cambiemos el sistema mejor lo poco que nos resta es encontrar las formas para estar menos solos porque aún con toda la presión estructural que nos machaca día a día aún quedan soluciones aún queda esperanza y aún queda ayuda porque al final pese a que para el sistema capitalista no seamos más que engranajes de usar y tirar en la maquinaria seguimos siendo seres humanos merecedores de felicidad y buena compañía no seamos más no seamos más de la maquinaria de la maquinaria de la maquinaria y Gracias por ver el video Gracias por ver el video